Un estudio reciente demuestra que los Generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, no les afecta para nada comprar y exhibir artículos con marcas falsas. Es más, se excusan en que los precios de los originales son absurdamente altos y que las eufenísticamente llamadas réplicas no se diferencian a simple vista. Las marcas afectadas por los falsificadores luchan por la protección de su prestigio y sus derechos alrededor del mundo, pero aparentemente han perdido la batalla en el otro frente que era su aliado. La vergüenza que muchos sentían al usar prendas de lujo falsificadas que no transferían sus valores de exclusividad, distensión y riqueza. Estas falsificaciones se comercializan alrededor del mundo y se han incautado este tipo de mercaderías por un valor de venta estimado en 2.8 trillones de dólares. De acuerdo a la firma Entropy, que ha desarrollado una app basada en inteligencia artificial, los objetos más falsificados son ropa, zapatos, carteras y relojes. Las firmas dueñas de las marcas de lujo han perdido ventas por más de 37 billones de euros por esta plaga. De acuerdo a esa firma, las marcas más autenticadas en su app son Vuitton, Gucci, Prada, Chanel y Coach. De seguro, en su cuenta de Instagram y en grupos de chat ya han comenzado a llegarle ofertas de estos productos piratas. ¿Usted los usaría sin vergüenza o culpa al igual que los Generación Z? Los invito a leer más sobre esto en mi columna Análisis Estratégico publicada hoy en Expreso.